Muy buenas a todos en este mundo y no del otro, bienvenidos a un dossier más del mamut de Art Survival Evil. Y a estas alturas estaréis viendo gameplays. Bueno, aquí tenemos el dossier y vamos a comenzar ya. Nombre común, Mammut. De la especie Mammutus, Steincaput. Ha sonado gracioso. Del periodo Plioceno, Herbívoro y Dócil. El ver los mamuts junto con dinosaurios sigue siendo extraño. Este gigante se eleva sobre la mayoría de las criaturas de la isla. Y no parece temerle a nada, excepto al tiranosaurus, que lo respeta. Los mamuts generalmente prosperan en las zonas frías y tienen una mentalidad de rebaño. Sinceramente, no estoy seguro de cómo las manadas de mamuts encuentran suficiente vegetación para pastar en alguna de las montañas. El que escribió esto en inglés repitió mucho las palabras, a no ser que en inglés eso dé igual. Aquí pone que tiene que pasar gran parte de su tiempo viajando entre cumbres frías y montañas. Y me hace superante. Os lo traduzco más o menos en base a lo que puedo entender y para que vosotros lo entendáis. Por lo que yo entiendo aquí, pone que tal vez sea por el mamut que las cumbres se queden estériles. Es decir, sin alimentos, sin plantas. Por eso están en movimiento constante. Domesticados. Es difícil de domesticar. No es porque sea terco, sino porque al golpear uno para comenzar el proceso de domación, tarda una eternidad. Pero una vez domesticados, son una de las únicas criaturas de la isla que pueden arrancar árboles sin romperlos. Por lo que yo entiendo. Pero ya lo veremos en el juego. Eso sí que sí. Bueno, pues ya hemos terminado con el decir del mamú. Espero que os haya gustado. No digo más. Os invito a entrar en el canal. Tengo locuras, comedia, humor, sketch, todo tipo de cosillas. Nada, espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos. Y chicas.